Los días pasados El tiempo que nos devora Los días pasados Recuerdos que no se borran Los días pasados Maestros de nuestra historia Los días pasados Perdidos en la memoria Busco en mis sueños El tiempo Que no regresará jamás Nunca lo hará Busco entender Lo que hicieron En mi conciencia Consejos sabios Palabras necias Discursos Hermosos libros Historias de amor y desencanto Risas amables Odios fugaces Partidos de fútbol en la calle Y los horrores Buenas canciones Que suenan en mi mente Que son recuerdos de Los días pasados Los días pasados El tiempo que nos devora Los días pasados Recuerdos que no se borran Los días pasados Maestros de nuestra historia Maestros de nuestra historia Los días pasados Perdidos en la memoria El tiempo se pasó Formando mi razón de ser Ahora escucho Ahora escucho al corazón Agradecer sin condición Los días pasados 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 Los días pasados